Comenzamos una nueva semana y con ella tu ración diaria de GameNews. ¡Vamos allá! Ayer, Xbox One fue la protagonista gracias a su conferencia previa a la Gamescom de Colonia. Pudimos conocer que Xbox One X, la versión más potente de este sistema, llegará con una versión Day One llamada Xbox One X Project Scorpio Edition con una carcasa distinta y un soporte vertical. Si quieres optar por un modelo más económico, ¿qué te parece una Xbox One X con motivos de Minecraft? Ambos estarán disponibles a finales de año. Tras muchas especulaciones y rumores, por fin podemos confirmar una buena noticia para los usuarios de PC. Final Fantasy XV se lanzará en los compatibles durante el próximo año 2018. Square Enix confirma su aliancia con NVIDIA para llevarlo en 2018 a Steam, Origin y Windows Store. Por fin todos los usuarios podrán disfrutar de la decimoquinta entrega de la saga. Goei, Tecmo y Omega Force han querido copar parte de la información del día con el anuncio de Attack on Titan 2. De nuevo nos sumergiremos en este mundo en el que hacer frente a los titanes y salvar a la humanidad con mecánicas y sistemas de movimientos renovados. ¿Estás preparado para enfrentarte a estas peligrosas criaturas una vez más? Tomb Raider podría volver al mundo de los videojuegos. El ya rumoreado y conocido como Shadow of the Tomb Raider estaría en desarrollo y podría llegar a las consolas de nueva generación y PC. La información nos llega a través del perfil de Instagram de la franquicia y que desvela una misteriosa imagen de la protagonista con la frase, Lara mirando al futuro que está por venir. Estaremos atentos a ver que puede mostrarnos Square Enix en los próximos días. Aquí finalizamos con la información diaria de GameNews, dad like y compartid este vídeo con vuestros amigos para saber más de la mejor y más reciente información del mundo de los videojuegos.